La unidad de investigación de Radio Bio Bio publicó en su página en internet el artículo que tituló Nuevo director de la ANI despide al agente delegado en Punta Arenas. La nota exhibe dos documentos, el primero del 26 de noviembre pasado, que informa la decisión de la Agencia Nacional de Inteligencia de no renovar el contrato para el 2020 a su agente coordinador en Punta Arenas. Se argumentó para ello la mala calidad de su trabajo, que calificaron de superficial e impreciso. El segundo documento es la respuesta del agente coordinador de la ANI reclamando por su despido. En la misiva señala que entre 2015 y septiembre de 2018 fue evaluado en una lista 1, la de mejor desempeño en el servicio público y que el intendente José Fernández se sorprendió al ser informado de su salida del cargo en el aparato de inteligencia. En su defensa va evaluando otras aristas de las actividades de inteligencia, como la permanente entrega de información desde que comenzaron los movimientos sociales y una reunión cuyos detalles el agente prefiere no dejar por escrito.